ah ya ok ya esta? no es que como ya he puesto 8 y cuarto y son 8 y 13 no empezaba pero lo acabo de poner de manual para empezar de una vez ok listo ya estamos en vivo ya me notifico ok acá lo tengo ok acá los tengo ya en pantalla a los dos ya te notifico no? si a mi tambien si estamos en vivo ok bueno que tal bienvenidos a un nuevo live de acá de puro volei en época de cuarentena en época de coronavirus tratando de sobrellevar estos días hoy día estamos con un invitado más que especial a un personaje del voleibol peruano que hemos ya tenido en diversas ocasiones el profesor Francisco Erbaz y como siempre también Giancarlo Belis que tal profe antes que nada como esta? que tal buenas noches como esta? puede ser bien? sobrellevándolo de la mejor forma posible Giancarlo que tal buenas noches que tal buenas noches al público que se esta conectando buenas noches profesor Francisco Erbaz y nada el dia de hoy vamos a hablar un poquito largo sobre varias cosas que que han quedado pendientes porque no conversamos profesores desde que finalizó el preolímpico eso estaba pensando antes de hacer esa transmisión no hablamos con el profesor Francisco desde el 9 de enero para ser exactos que terminó el preolímpico allá en Bogotá ok ok correcto pero bueno que quede claro que ha sido porque no me habéis llamado no porque yo no había tener intención de hablar como siempre que se puede bueno estamos dispuestos a a seguir difundiendo esto que creo que es muy importante para todos ¿no? así que bueno nosotros habéis dispuesto y estamos dispuestos a a seguir compartiendo ideas de Bogotá mire primero comencemos con algo así no 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 del momento ¿no? ¿cómo está pasando su cuarentena? ¿cómo se está distribuiendo en casa? a ver si nos puede contar un poquito pues la verdad es que muy solo porque bueno también hace un ratito mi mujer le pidió justo el cierre de fronteras en Estados Unidos había ido a visitar a una de las familias de la ciudad y no ha podido volver por lo tanto al final he quedado yo solo en casa y hay momentos que se hace un poquito larga pero yo creo que es importante el intentar mantenerse dentro del horario yo creo que decidí que iba a establecer un horario para las cosas que iba a hacer durante el día y que me di cuenta que era importante también seguir invirtiendo tiempo en mí mismo puesto que tampoco había otras ocasiones donde a lo mejor podías disponer de tanto tiempo pues está siendo muy productivo porque está aprovechando para leer mucho está aprovechando para ver muchos goles está aprovechando para volver a intentar tocar la guitarra que es algo que lleve muchos años detrás de ello y creo que es importante ¿no? es un momento donde por una o otra circunstancia disponemos de este tiempo para reflexionar y yo creo que eso es importante para toda la persona está viendo ¿qué tipo de gole está viendo? ¿qué liga? pues estoy estoy viendo de todo de todo lo que cae en mis manos es decir desde charlas que está organizando la pegación italiana con entrenadores para seguir difundiendo ideas con cursos que están dándose online y que nos están llamando para que participen ellos o el gole que cae en mis manos realmente no estoy con un objetivo de seguir sino simplemente ya sabes que hoy día las redes sociales han facilitado mucho esta tarea y es fácil poder seguir el gole de cualquier parte del mundo y por lo tanto voy variando voy yendo partidos según van cayendo en mis manos y un objetivo más allá del disfrutar y el ver qué es lo que está pasando en el gole de hoy día más allá de lo que conocemos de primera mano y creo que está siendo muy productivo porque creo que realmente estos parones nos vienen bien también para reflexionar sobre muchas cosas cuando uno entra dentro de la dinámica y del día a día hay veces que es imposible coger una perspectiva volver un pasito atrás mirar un poquito con distancia lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando dentro de tu vida no sólo dentro del mundo del deporte y bueno pues yo creo que en estas situaciones como las que estamos viviendo aquí que es un momento muy complicado para todos un momento muy complicado para el mundo entero creo que nos ha pillado de sorpresa que estamos intentándolo hacer lo mejor que creemos que podemos hacer pero no cabe duda que está siendo un momento muy complicado y ahí también me gustaría compartir como ya se ha hecho siempre pues bueno mi gratitud con todas estas personas que están en primera línea de batalla que están peleando por todos nosotros y que nos piden pues que colaboremos quedándonos en casa y eso es creo lo mínimo que tenemos que hacer por lo tanto aprovechar el tiempo de la mejor manera posible y seguir apoyando lo que podamos en la tarea que tenemos por delante y confiar en que vamos a salir hacia adelante todos unidos. Ahora profe nos comentaba que estaba le tocó esta cuarentena pasarla lejos de su familia ¿cómo están ellos? me imagino que tiene contactos continuos con su familia ¿cómo están ellos en Estados Unidos? bueno lo vemos bien pero igual la pregunta ¿cómo está pasando digamos esta pandemia acá en Lima? pues afortunadamente gracias a Dios están bien todas es decir están en dos centros muy complicados ya sabes que España se ha complicado mucho es ahora mismo un país que tiene un problema muy muy serio con el coronavirus y Estados Unidos donde está la otra pues se está convirtiendo en el objetivo prioritario en estos momentos de la pandemia ¿no? por lo tanto son dos zonas muy delicadas del mundo desafortunadamente ha coincidido una de cada ellas de cada mis hijas de esa parte del mundo y realmente es preocupante pero como tampoco hay mucho más que podamos hacer nosotros que simplemente mantenernos disciplinados con lo que se nos pide para que podamos atacar a ese virus de la mejor forma posible bueno pues compartiendo estos momentos hablando mucho la tecnología realmente ayuda al no sentirte tan lejos y no sentirte tan solo y es creo que es la tarea que tenemos por delante todos los que estamos en esta situación en estos momentos que somos todos básicamente sí bueno es importante saber que obviamente sus familiares se encuentran también ¿no? y que al final esto va a pasar muy pronto ¿no? algunos algunos países pasará mucho antes de seguro pero pero profe quería enlazar con lo que dijo usted un poco antes de lo que estaba haciendo en sus tiempos libres que era ver videos de volle y un poco que también es caía en la reflexión y me hacía la pregunta si es que ha visto los los videos del preolímpico de lo que sucedió claro 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 que lo he visto claro que lo he visto y que reflexión podría sacar de ese preolímpico pues mira yo creo que evidentemente le he dado muchas vueltas al asunto creo que fue un torneo que no se nos dio nada bien creo que fue un torneo muy atípico también creo que sucedieron muchísimas cosas que normalmente no pasan en un torneo de esas características y que entiendo que de alguna forma pusieron una losa más encima de nuestro propio problema que ya era bastante difícil como venía a ser superar a Argentina y a Colombia que de por sí eran dos equipos que venían mejor posicionados que nosotros desde que nosotros cogimos el equipo a principio del ciclo planteamos este último preolímpico el preolímpico como última prueba del año 2019 en este caso el 2020 pero que éramos conscientes de la dificultad que tenía nosotros habíamos planteado que para llegar allí teníamos que conseguir alinear todo nuestro trabajo y que tuviéramos la suerte de que nada nos interrumpiera para tener una opción no para garantizar el resultado porque nadie podía garantizar un resultado tan complicado como un preolímpico viviendo de la situación en la que nosotros vivimos qué quiero yo decir y no quiero que suene como una excusa yo creo que en ese preolímpico no jugamos todo lo bien que podíamos y eso es mi gran reflexión luego perder cuando uno juega lo mejor que puede y pierde contra el otro equipo porque ha jugado mejor bueno es otra valoración realmente no pero creo que en algunos momentos nosotros en ese preolímpico no fuimos capaces de jugar lo mejor que podíamos ahora cuáles fueron esos motivos bueno nosotros estuvisteis con nosotros y conocisteis cuál fue la situación que el equipo tuvo que vivir en ese preolímpico y por eso te digo que para mí se convierte en algo excepcional porque el equipo tuvo que superar no solo dificultades deportivas sino dificultades más allá del deporte que realmente hicieron imposible que el equipo rindiera al 100% pero cuando tú sales a la cancha eso ya al final bueno se olvida o uno intenta compensar cómo fue el desarrollo yo creo que contra Argentina que era el rival más duro yo creo que demostró con claridad que era el equipo más fuerte y se ganó a pulso el poder ir a los Juegos Olímpicos en 2020 o en 2021 cuando coincidan creo que ese pequeño partido no fue un mal partido para el equipo peruano creo que nosotros hicimos un buen primer juego hicimos un 26-24 contra ellas de tú a tú tuvimos opción incluso de sacar ese set pero cuando Argentina cogió el ritmo cogió la marcha y nos apretó más nosotros no fuimos capaces de seguir aumentando nuestro nivel eso también vislumbró la diferencia que había entre Argentina y nosotros igual que manifestó la diferencia que había entre Argentina y Colombia igual que manifestó porque Argentina era el mejor equipo y ganar partidos en muchos casos no es una cuestión de voluntad es una cuestión de capacidad y creo que nosotros no fuimos capaces de mostrar un rendimiento mayor que el de Argentina y a partir de ahí ya conocéis que empezaron a generarse los problemas que fueron dificultando el robo de todas las cosas de la chica en la mañana justo antes de jugar contra Colombia Utriverse muy bueno y luego Colombia nos desarmó y realmente nos hizo pasar un momento muy complicado y por la noche el terrible problema que tuvimos que vivir en el hotel que hizo que las chicas bueno que prácticamente no pudieran descansar y no pudieran dormir y así es muy difícil jugar un partido contra un equipo como Venezuela que tampoco se jugaba nada igual que nosotros pero jugaba sin absoluta ninguna responsabilidad y nuestro equipo estaba absolutamente fuera de lugar fuera de casilla yo dije que incluso en un momento llegamos a plantearnos si era conveniente o no jugar ese partido porque sabíamos que algo así podía suceder al final decidimos porque creímos que era nuestra obligación en un torneo de esas dimensiones jugar el partido pero el equipo estaba muy tocado por lo tanto yo el equipo de Venezuela el partido de Venezuela nunca lo meto dentro de la misma valoración del resto de los partidos ¿de acuerdo? porque... si yo valoro que es lo que pasó con el equipo desde que empezamos hasta que llegamos al preolímpico creo que el equipo fue dando muestras de crecimiento y fue dando muestras de consolidación poco a poco con todos los cambios que tuvimos que ir ajustando desde que comenzamos nuestra etapa ya por el mes de marzo hasta que llegamos a ese preolímpico y creo que la medalla en el sudamericano fue un reconocimiento muy importante para nosotros que tampoco fue fácil que también sabemos que Argentina no fue con su equipo completo y por lo tanto si Argentina hubiera ido con su equipo completo pues no sabemos que hubiera pasado porque también estuvimos a punto de ganarle a Colombia en ese mismo sudamericano es decir muchas cosas en el deporte no se pueden valorar con el que hubiera pasado sí lo que pasó fue eso realmente un momento complicado pero que el equipo a pesar de todas las dificultades cuando llegó a jugar los previos al preolímpico no apuntaba mal con la dificultad que también habíamos tenido de no poder disponer de los meses de trabajo previos para seguir trabajando en la progresión del equipo tal y como lo dejamos en el sudamericano pero no llegamos con malas sensaciones es decir las sensaciones en dominicana no fueron malas pero cuando uno se mete en un campeonato tan exigente como un torneo tan exigente como es un preolímpico realmente no hay espacio para el tropiezo nosotros no fuimos capaces de gestionarlo al 100% y por lo tanto el resultado fue el que se vio creo que Argentina fue un digno campeón de ese torneo creo que demostró que estaba por arriba de todos nosotros y por lo tanto bueno pues no hay mucho más vueltas que darle hay que seguir trabajando hay que seguir pensando en que el futuro de Perú no termina en ese preolímpico porque además como te decía antes creo que es importante entender dónde está Perú en estos momentos esa es una perspectiva que yo creo que también hemos perdido con el paso del tiempo y hay que ser un poquito más humildes para entender a dónde queremos llegar es decir los equipos no pueden ganar un campeonato del mundo si previamente no han estado cerca a conseguirlo no será el caso de que un equipo no haya participado nunca en un mundial y aparezca allá y lo gana normalmente los que lo ganan es porque han estado cuartos, terceros, segundos, sextos y ya llega el momento en que lo ganan creo que Perú necesita consolidarse desde el principio creo que necesita volver a participar en mundiales creo que necesita volver a tener un equipo competitivo en Sudamérica al nivel que tienen Argentina y Colombia en este momento y creo que esto requiere de un espacio de tiempo para el equipo que de momento no ha tenido y con esa línea de trabajo y con esa idea yo creo que es la que debemos seguir trabajando bien sea yo o bien sea cualquier entrenador me refiero al voleibor peruano para que el equipo vuelva a consolidarse si no seguiremos dándonos siempre contra la misma piedra pondremos grandísimas expectativas en competiciones para las cuales no estamos todavía al nivel y el perder se traduce en grandes decepciones que al final genera una gran frustración para todo el mundo ahora profe ha hecho una una valoración de ha hecho una valoración digamos de de lo que ha pasado en la selección tanto el año pasado hasta enero hasta hasta lo que fue Bogotá pero ya eh hablando o viendo un poco lo que se viene este año este 2020 eh para empezar una respuesta no está fácil de decir o no usted es entrenador de Perú hasta fines del 2020 correcto ok entonces viendo eh lo que se viene para Perú este año eh debido a toda la coyuntura digamos que hay en el mundo eh tanto del coronavirus eh se han aplazado los Juegos Olímpicos la Liga Nacional eh se dio por terminada igual que la mayoría de ligas de clubes en el mundo eh igual que las competencias importantes llámese eh eh la Liga de Naciones o los campeonatos en Europa se han aplazado eh que que sabe usted de las competencias que iba a tener Perú este año en cuanto a selección eh hasta el momento se mantienen no hay mayor información no sí yo creo que no lo sabe nadie es es una de las preguntas que no tiene respuesta no tiene respuesta porque es que realmente no lo sabe nadie no depende de una decisión política no depende de una decisión de un comité de control eh tenemos un problema mucho más grande que el voleibol en estos momentos en el mundo y hasta que no resolvamos ese problema yo creo que todo lo demás queda en segundo plan entre ellos el deporte y por lo tanto es 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 muy difícil valorar hay ciertas cosas que que yo creo que van a ser obvias pero que no va a haber tiempo para hacer el calendario internacional que estaba previsto de hecho ya hemos visto que la prueba más importante de este año que eran los Juegos Olímpicos se ha cancelado eso va a modificar completamente el resto de los calendarios de de anuales que van a tener que disputar los equipos no se sabe no hay ni siquiera una idea de qué es lo que va a pasar pero lo que sí que es cierto es que no sólo Perú sino el resto de los equipos deben de pensar como siempre se hacen estos casos ¿no? en el futuro es decir ok, qué es lo que se nos va a venir en el futuro bueno, si el objetivo para nosotros importante era volver a tener a Perú en un mundial ese mundial en el 2022 creo que que es bien un plazo lo suficiente como para pensar como lo veo de que todo esté de nuevo en su en su línea correcta en esa fecha y por lo tanto Perú tendrá que hacer en medida de lo que pueda por las restricciones que reciba este año pero empezar ya a poner la cabeza en ese mundial 2022 que es un objetivo muy importante para todo y que no cabe duda que se va a disputar por lo tanto habrá que empezar a preparar por el equipo con ese objetivo en vista y a partir de ahí empezar a planificar las actividades que puedan llevarnos a llegar a ese momento ya te digo cuando yo hablo de nos permita llegar hablo siempre del voleibol peruano en el mejor estado posible no nos queda otra pero pensar qué vamos a hacer puntualmente es muy difícil porque no lo sabe nadie ahora profe hasta que no hay una confirmación oficial de parte de la Unión Panamericana de voleibol que era el campeonato que tenía la selección de mayores en este año de la Copa Panamericana de una cancelación una postergación o lo que fuese se está trabajando de alguna manera si ha tenido algún contacto con las jugadoras qué planes tenía para este año o con qué jugadoras pensaba contar si era el mismo grupo del año pasado sabemos que Vanessa Palacios ya anunció su retiro de la selección pero el resto del equipo se ha tenido algún contacto con las chicas cómo ha sido hasta el momento bueno ahora mismo estábamos en periodo de clubes los clubes son muy celosos en cuanto al trabajo con las jugadoras pero la liga ya la liga se dio por finalizada digamos claro claro pero ya te digo ahora mismo no hay ningún contacto con las jugadoras más allá que preguntarle cómo están es decir ellas todavía algunas siguen entrenando con sus clubes con un trabajo dirigido a casa bueno con la expectativa de si la federación va a poder organizar algún tipo de actividad como club cuando se levante la cuarentena o cuando las circunstancias sienten mejor pero todo está en una incertidumbre terrible es decir no hay ninguna previsión de trabajo porque no hay ninguna perspectiva de calendario y por lo tanto no hay mucha más información que es lo que teníamos previsto hacer este año bueno pues ya lo conocéis este año había dos pruebas para el equipo de mayores que eran importantes de cara a ese objetivo final es comenzar a preparar ese equipo para el Mundial 2022 que eran la Copa Panamericana de mayores y la Copa Panamericana Sub-23 donde tenemos muchas de las jugadoras que están compartiendo con nosotros trabajo en el equipo de mayores esos eran los dos objetivos prioritarios cuál era la situación que tenía el campeonato sudamericano para este año bueno pues que se había rumoreado y no se terminó de confirmar por parte de la Panamericana que estos estas Copas Panamericanas podían servir para clasificar para los Juegos Panamericanos de Chile y por lo tanto convertirse en un evento de importancia para los equipos que queremos participar en ese Juego Panamericano del 2023 Santiago no olvidemos que para los cuatro equipos de Sudamérica Chile ya parte como favorito y ahí hay que pelearse por las otras las plazas y por lo tanto serían los que digo pero tampoco se ha confirmado tampoco sabemos a ciencia cierta que es lo que va a pasar y con esa idea bueno pues tenemos que esperar es que no nos queda mucho más que hacer a estas alturas que tener una visión un poquito más clara para empezar a planificar y a partir de ahí empezar a tomar John Carlos Sí Profe entonces no usted se ha podido personalmente comunicar con las jugadoras o la federación ha hecho algo sabe que está sabe que están entrenando por lo que nos ha dicho en casa pero digamos y un poco lo que la gente también se pregunta usted ha pensando en el futuro porque es lo que toca ahora para regresar a Perú a un mundial ha pensado convocar al mismo grupo de jugadoras a pensar a convocar a jugadoras más jóvenes para la selección mayor que es lo que cuál es el plan que se ha tenido digamos hasta el momento claro pero es que yo creo que ahí tenemos es uno de los grandes problemas que tiene Perú también en muchas ocasiones que pensamos como si los cambios generacionales supusiera el borrón y cuenta nueva de repente pues siendo el equipo que tengo y empiezo a trabajar con el siguiente equipo que es un poco lo que pasó cuando yo llegué aquí a Perú lo recuerdo perfectamente que de repente el equipo masculino mayores no existía y solamente estaba el equipo sub-23 que acababa de venir del campeonato mundial de la categoría sub-21 perdón sub-19 el equipo de Leiva el equipo de Ángela que sacó el cuarto puesto en Tailandia y ese era el equipo de mayores en fin el sub-18 en aquella ocasión y ese era el equipo de mayores yo siempre decía que me parecía un gran error que los cambios generacionales no se producen drásticamente de todas dentro todas fuera porque creo que eso es perjudicial y Perú no tiene un universo de jugadoras tan grande como para poderse plantear que se van a trabajar con dos equipos que son completamente diferentes ten en cuenta que ahora mismo nosotros en el equipo que tenemos equipo me refiero a las jugadoras que tenemos en digamos de alguna forma en nuestro radar una gran mayoría de ellas tiene 23 años como máximo como máximo una gran mayoría de ellas tiene 23 años y hay jugadoras de 19 de 18 de 20 de 21 muchísimas y de 23 son la generación del mundial de Tailandia esa generación del mundial de Tailandia hoy tienen 23 años siguen siendo jugadoras jóvenes y del resto de las jugadoras tenemos 6 jugadoras 7 jugadoras que están por arriba de esa edad yo creo que en la conjunción de los diferentes grupos es donde está el éxito de los proyectos indudablemente pensando en el 2024 si Perú empezara a pensar en la Olimpiada del 2024 bueno pues la perspectiva de edad también es un factor que hay que considerar pero Perú en estos momentos tiene un equipo muy joven de un equipo de chicas que no son no son mayores es decir no tenemos ninguna chica Vanessa ya nos despedimos todos de ella en el preolímpico fue un momento que compartimos como equipo pero ya lo sabíamos que ella ya había tomado esa decisión y creo que ella ya ha cumplido su ciclo el equipo nacional pero a partir de ahí ya te digo el equipo de Perú es un equipo joven no es un equipo mayor por lo tanto no hay mucha variación en cuanto a las jugadoras con las que nosotros podemos trabajar en esa idea que te estoy intentando manifestar bueno pues depende de lo que pase es decir si el campeonato sudamericano tiene una un peso en la clasificación para el Panamericano del 2023 obviamente hay que buscar un equipo lo más competitivo posible con las jugadoras que tenemos si eso se eliminara y de repente el objetivo prioritario fuera el campeonato sub-23 bueno pues obviamente ahí tendrían predominar preponderancia las jugadoras que van a poder tener opción de participar en ese campeonato sub-23 pero eso no quiere decir que se excluya al resto yo creo que las jóvenes aprenden de las mayores por lo tanto en los periodos de trabajo donde tendríamos que preparar a esos equipos el equipo nacional incorporaría a las jugadoras que se consideran más oportunas dentro de ese grupo que nosotros manejamos de 24 o 26 jugadoras que son las que las que existen en Perú en Perú realmente es que no hay más yo creo que podemos darle todas las vueltas al al plantel de jugadoras que tenemos en Perú y no creo que nadie pueda conseguir más de esas 22 jugadoras que en estos momentos pueden ofrecer un rendimiento competitivo o tienen perspectiva de tener un rendimiento competitivo a nivel internacional y creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene Perú también es decir que no tenemos muchas jugadoras de las cuales podemos disponer pero eso es un tema que hay que trabajar en otra parte de la solución al problema que ese es otro otro tema que había que revisar y continuar porque obviamente las soluciones que tenemos están aplazadas sobre el papel ahora profe usted acaba de mencionar que tenemos un grupo joven tenemos jugadoras de máximo 23 años y tenemos jugadoras que pasan digamos esa edad que diciendo nombres propios es la es el equipo digamos que salió del divino maestro llámese Clari Bediyes Casuelo de la Rosa Alexandra Muñoz Carla Ortiz todo ese grupo Perú cómo debe trabajar en qué debe pensar en obviamente si decimos que tenemos que jugar con lo mejor que tenemos tenemos que incluir ese grupo pero si decimos que Perú tiene que jugar pensando más allá digamos en en Santiago 2023 o en París 2024 se debería usted cree que se debería trabajar con un grupo sub 23 a partir de ahora digamos o un grupo incluso algo más joven pero mira las jugadoras que te digo que están por arriba de esa edad tienen en estos momentos son seis jugadoras lo he recordado seis jugadoras que están por arriba de esa edad pero la edad que tienen tampoco es una edad que estén con 34 35 años están con 27 años 28 años 29 años esas jugadoras para el mundial del 2022 llegarían con 30 31 años lo cual no es mala edad si las jugadoras llegan bien físicamente es decir eso es otra de las cosas no solo la edad sino el estado físico en el que te encuentras si eres una jugadora que no tienes problemas que es una jugadora que estás físicamente dura que estás fuerte que estás preparada y se estima que en el 2022 tú vas a poder participar y aportar a ese equipo algo claro que se puede claro que se puede trabajar con ella no tiene que haber ninguna dificultad ahora si tuviéramos jugadoras que tienen muchísimos problemas o que de repente no consiguen optimizar su cantidad su capacidad física pues ya no es una cuestión de rendimiento al día de hoy es una cuestión de rendimiento proyectado al 2022 es una decisión que hay que tomarla viendo como van evolucionando las jugadoras para eso sirven las ligas y para eso sirven estas competiciones intermedia pero no creo que sea el gran drama en estos momentos del voleibol peruano es decir esas jugadoras deberán aportar lo más que puedan al equipo nacional porque ellas ayudan a que crezcan también las jóvenes las jóvenes no pueden crecer por sí mismas no pueden crecer solas por lo tanto necesitan de la aportación pero esa aportación tiene que ser saludable para el equipo mientras que tú puedas aportar indudablemente tienes un espacio en el equipo nacional y a partir de ahí de definir en qué tipo de competición vamos a meter a cada equipo de jugadora pero ya te digo todo está en función a una planificación y a unos objetivos que nos planteemos como voleibol peruano profesor a mí me preocupa un poco el tema de la planificación porque si bien usted tiene el contrato hasta el 2020 y se planea y por lo que el comunicado que sacó la federación de que se estaba no no se estaba poniendo en marcha el plan todavía de convocatoria de captación porque hablaron un montón en esa nota de entrevista que usted le dio a la misma federación entonces a mí me preocupa que eso no se continúe porque al final no sabemos porque también es un año de elecciones para la federación y no sabemos si usted va a continuar o no va a continuar y que se haga este trabajo que usted habla que se ve bonito ¿no? ¿cómo es el acuerdo que ha hablado con la federación? ¿qué es lo que se debería hacer en estos casos? que estamos en una época que yo creo que es importante te he perdido no te he escuchado bien en la última parte se ha distorsionado no he escuchado el final de la pregunta o sea qué hacer ¿no? digamos en esta época donde estamos llenos de cambios ¿no? porque aparte de lo que se ha venido con esta coyuntura también hay un cambio de dirigencia hay un cambio y se planea hacer con esta dirigencia una planificación y también viendo que usted tiene el contrato solo hasta el fin de año ¿no? entonces ¿qué hacer en esos casos? porque sería otra vez vamos a suponer que sigamos en lo mismo y con usted tengamos una planificación bien linda, hermosa y al final sale esta dirigencia y viene otra persona y hace todo lo contrario ¿no? bien mira hay un tema un término dentro del mundo de la gestión es un tema que a mí me gusta mucho en ocasiones que se llama parálisis by análisis es decir cuando uno analiza demasiado las cosas que tiene que hacer o las cosas que puede hacer llega un momento en que ese exceso de análisis se traduce en una parálisis y no se hace nada yo creo que lo que hay que hacer es continuar avanzando porque hay ciertas cosas que no podemos controlar es decir yo no sé qué es lo que va a pasar en el 2021 yo no sé si voy a seguir en Perú yo no sé quién va a ser el presidente yo no sé qué ideas lo que sí que sé es lo que se puede hacer en el 2020 para continuar trabajando en el crecimiento del voleibol peruano qué pasa en el 2021 pues mira eso es algo que yo no puedo controlar es decir es algo con lo cual no me puedo preocupar yo no tendré que preocupar de aportar lo más que pueda en el año que tengo de contrato y que en el 2021 bien sea yo o bien sea otro pueda aprovechar ese trabajo para que Perú siga creciendo es decir el trabajo de un técnico no puede ser un trabajo egoísta yo lo llevo diciendo siempre desde que llegué aquí el equipo no es mío el equipo no es de Paco Herbas el equipo es de Perú y yo trabajo para Perú y por lo tanto mi obligación es contribuir en la medida de mi capacidad a que ese proyecto siga creciendo si es hasta el 2020 pues será hasta el 2020 hasta el último día que yo esté trabajando en la federación mi objetivo será hacer que ese equipo crezca porque lo que no tendría sentido sería que yo pensara bueno si no voy a seguir que más me da y que pase cualquier cosa creo que las cosas no funcionan así creo que en este mundo y en muchas ocasiones se está perdiendo el orgullo por el trabajo bien hecho y el placer de realmente sentirte bien porque lo que estás haciendo es lo correcto que muchas veces que se entran en situaciones que no benefician a nadie yo veo las cosas con mucha claridad entiendo que mi trabajo es continuar trabajando para el voleibol peruano hasta el 2000 hasta el final del 2020 y eso es lo único que yo tengo en la cabeza ¿qué pasará en 2021? pues mira no lo sé lo que suceda sucederá pero lo que está claro es que yo voy a intentar aportar lo más que pueda para que las cosas vayan bien en el futuro pero digamos usted está planeando dejar porque lo que se le dio en esta entrevista es que es una planificación no solamente de este año sino también verlo más allá o sea se estaba pensando ya en hacerlo extenso para realmente tomarnos una planificación seria ¿no? y poder regresar al voleibol al lugar donde donde pertenecíamos ¿no? pero ahora digamos dice como que si pienso solamente en el presente pero digamos esa planificación también se podría venir al agua pero usted estaría dejando esa digamos su trabajo en ese sentido ¿a eso se refiere? claro porque ¿cuál es la opción B? es que no hay opción B es decir es que yo no puedo plantear en estos momentos con seguridad con un 100% de seguridad que yo voy a continuar trabajando con el equipo hasta 2022 entre otras cosas porque va a haber un proceso electoral va a venir un presidente nuevo y puede tener la idea de continuar o no eso es algo que yo no puedo controlar por lo tanto no me puedo perder en ese tipo de disyuntiva yo necesito que el trabajo que hagamos sea lo más ordenado posible con un objetivo yo entiendo que el gol peruano debe tener como objetivo clasificarse para el mundial 2022 que ese es el primer paso muy importante para nosotros con ese objetivo yo voy a empezar a trabajar después ya te digo es que no hay mucho más que se pueda que se pueda hacer no hay mucho más que se pueda aclarar no hay nadie que pueda aclarar esa pregunta entonces bueno tendremos que ser honestos con nuestro trabajo ahora en base también a la entrevista voy a adentrar un poquito en el tema de que decía de la captación que decía que usted está apoyando en el tema de la captación de chicas en provincia y y quería que me comentara un poquito de eso ¿no? cómo lo han estado trabajando se le dio unas fotos con Gina apoyando el entrenamiento de Gina cómo usted comentenos un poco de cómo cuál es el plan con eso cómo lo ha venido trabajando en esos pocos meses que que se dieron pocas semanas claro mira el tema de la captación es un problema complicado porque si ya de por sí me estás planteando que hay dificultades en tener una planificación hasta el 2020 imagínate cuando estuviéramos hablando de una planificación hasta el 2028 es decir las chicas que están en edad de captación en estos momentos no van a tener reunimiento competitivo para Perú hasta dentro de diez años o hasta dentro de ocho años es decir el rango sería mucho mejor imagínate que que uno pensara bueno pues a mí qué más me da si dentro de diez años vete tú a saber dónde vamos a estar se le fue la imagen 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 sí ok ahora ya y ahora sí pero en el en el en ese espacio de tiempo yo creo que es importante que sigamos aportando ideas que pueden ayudar de nuevo el voleibol peruano aunque sea mucho más rápido cuando yo llegué planteé a la federación que sería importante tener unos centros de desarrollo territoriales que pudieran facilitar el acceso a las chicas de provincias o el voleibol de provincias acercarlo al al núcleo del voleibol peruano que hoy día se resume en Lima en esa idea se planteó la idea de generar unos centros de alto rendimiento que se plantearon como cuatro y bueno fue una idea que fue bien acogida por la asamblea y que fue bien acogida por la federación pero que luego pues yo entiendo que principalmente por dificultar los problemas económicos que ha tenido que sobrellevar la federación en este último año hicieron que ese proyecto se congelara un poquito cuando terminamos en el preolímpico yo estoy hablando con la presidenta le dije que podríamos intentar volver a reforzar un poquito esa idea y empujar los proyectos que estaban un poquito más consolidados esos proyectos que estaban un poquito más consolidados eran Arequipa y Morales con el profesor Maxwell y empezamos a tener reuniones de comunicación con ellos para ver justo en el momento en que se produjo este gran problema del coronavirus nosotros ya habíamos concertado citas en Tarapoto y en Arequipa para intentar acercarnos a las administraciones locales para empezar a empujar la información de esos centros ¿Qué ha sucedido? Pues bueno lo mismo que ha sucedido con el resto de las cosas que se ha paralizado el mundo y eso se ha tenido que bloquear algo pero eso es un proyecto que fíjate que está encaminado a que vea rendimiento competitivo en 8 o 10 años pero yo creo y soy un fiel creyente de que puede ayudar a que en menos tiempo el voleibol de provincias empiece a sentirse más próximo al voleibol limeño y porque yo creo que no debe haber diferencia creo que todos se deben de sentir partífices en esos centros de alto rendimiento se planteaba no sólo desarrollar los proyectos de captación y tecnificación de las jugadoras locales sino que también se vislumbraban como un centro para formación y desarrollo de entrenadores que es una de las partes que yo siempre he dicho desde el principio que necesitamos encontrar jugadoras con talento pero también necesitamos formar entrenadores con talento y por lo tanto esos centros podían servir como centro de actualización como centro de desarrollo y como centro de proximidad para los técnicos de la provincia y que luego todo eso pudiera verse reflejado en una mejor captación de jugadoras y una mejor tecnificación de un mayor número de bajos para los equipos nacionales en periodo esa idea se ha tenido que paralizar también por el tema del coronavirus y creo que es algo que deberíamos retomar lo antes posible ahora mismo está en una situación donde la parte política es más importante que la parte deportiva que quiere decir que primero necesitemos necesitamos construir los centros es decir necesitamos primero tener acceso al centro físico para poder plantear el trabajo que queremos ejecutar estamos en esa etapa pero creo que sobre todo en el caso de Tarapoto las negociaciones o las conversaciones como he dicho con el gobierno local estaban muy avanzadas y tenían grandes expectativas de empezar en un breve espacio de tiempo ya al desarrollo de este primer centro de tecnificación vamos a ver qué es lo que sucede cuando cuando esto vuelva a coger un poquito de ritmo veremos en qué estado se ha quedado el deporte y el país y a partir de ahí seguiremos buscando soluciones me parece bien el tema del proyecto creo que eso eso lo vamos a ver todavía en muchos años más que digamos los resultados pero yo tengo una duda respecto a eso porque eso ya lo hace digamos que usted es el jefe de unidad técnica de la selección de las elecciones porque y me preguntaba si es que está dentro de sus funciones como técnico de la selección mayor ¿no? hacer ese trabajo o realmente le corresponde eso hacer a las entrenadoras de base porque al final es un tema de captación del talento y me preguntaba si es realmente eso está dentro de lo que le corresponde a usted o es que debería ser un trabajo conjunto no no es que son dos cosas diferentes es decir a ver cómo lo planteamos es decir una cosa es la idea de generar el centro de alto rendimiento eso requiere de una gestión de una gestión primero orgánica política para poder desarrollar el centro y después establecer unos programas de desarrollo para lo que va a suceder en ese centro es decir qué se va a trabajar en ese centro después se pasa la búsqueda de las personas idóneas es decir qué personas son las que van a trabajar en ese centro y cómo vamos a colaborar nosotros como federación en su desarrollo es decir cómo lo vamos a hacer cuántas veces van a venir ejemplos prácticos cuánta gente cuántas veces van a venir a Lima para que nosotros hablemos con ellos de lo que queremos o de nuestra visión del voleibol cómo queremos trabajar y cómo va a ser el trabajo allá desarrollar los programas de trabajo para las jugadoras ahí el comité nacional de entrenadores tendría mucho que decir cómo va a ser el proceso de captación de jugadoras qué características van a tener esas jugadoras qué es lo que estamos buscando bien eso habrá que definirlo y luego la entrenadora del equipo de menores también tendrá que aportar es decir ella tendrá que aportar su experiencia en esa categoría y ayudar a formar el perfil de la jugadora que nos queremos buscar ¿de acuerdo? y luego cada entrenador irá acoplándose a la parte que mejor que le corresponda mi trabajo en estos momentos ya te digo es más dirigido a colaborar en la gestión de la creación del centro ahí ya también tengo experiencia de haberlo hecho antes en otras ocasiones y la visión de qué es lo que queremos conseguir luego cuando eso ya esté de alguna forma apuntalado cada estructura de la federación tendrá que ser partícipe dentro de su estrato en ese centro será un proyecto de todos no será un proyecto de Paco Herbán ni será un proyecto de Gina Torrealba será un proyecto del voleibol peruano y que en el momento que Gina tenga que aportar aportará y que Paco Herbán tenga que aportar aportará pero al final es un proyecto ni mío ni de Gina ni de ahí ahora profe usted está Ricardo ya usted acaba de mencionar que usted va a aportar digamos en lo que es el tema de la creación de estos de estos centros no es cierto pero a ver si lo que yo entiendo es si bueno usted aparte de aportar digamos con la creación y la implementación de estos de estos centros usted también estaría a cargo de ver digamos tanto el nivel técnico de los entrenadores el nivel de las jugadoras y hacer digamos una convocatoria previa a las selecciones digamos selección menores selecciones juveniles porque eso ya lo convertiría digamos en un jefe de unidad técnica bueno vamos a por seguir definiendo es decir en principio imagínate que nosotros empezamos a buscar chicas en su proceso de captación que tengan 12, 13, 14 años en esa en esa región es decir para empezar porque una de las ideas que tenemos y de la actual parte de este proyecto también es que yo creo que es muy contraproducente pensar que las niñas con 13 años tienen que venirse a Lima a vivir si quieren seguir creciendo creo que las niñas con 13 años tienen que estar con su familia y en su entorno y trabajar lo mejor posible que era un proyecto ya de la federación hace años llamado el proyecto de la pradera pero es que yo creo que no hay nada inventado en este mundo es decir este proyecto no es que se me haya ocurrido a mi en una noche de insomnio son proyectos que llegan funcionando en otras partes del mundo durante mucho tiempo yo creo que hay que aprender de ellos porque el sistema puede funcionar ahora cualquier proyecto para que funcione primero necesita una voluntad política es decir primero es necesario que se decida que eso se va a hacer y que es una prioridad dentro del voleibol nacional una vez que esa decisión se ha tomado se empiezan a efectuar las acciones que pueden llevarte a que eso sea una realidad la primera realidad que nosotros necesitamos es concertar con un par de localidades para empezar a trabajar en el desarrollo de un par de centros públicos cuando nosotros vayamos teniendo eso verás como todo va teniendo una perspectiva mucho más clara pero mientras que no seamos capaces de avanzar en eso al final se quedará solamente en una idea o en un proyecto o en algo que suena muy bien pero que nunca se hace entonces yo es lo que quiero ver si podemos romper esa dinámica ¿hasta cuándo? me decía Elisante bueno pues hasta aquí si en 2020 la redacción ha decidido cualquier otra cosa pues espero que ese proyecto continuara porque es bueno para el voleibol peruano es bueno para todos y por lo tanto creo que hay que darle prioridad y si no prioridad sí que hay que darle mucha importancia y si no se puede porque es posible que no se pueda imagínate que no se encuentran los recursos estos proyectos son muy buenos y son muy fantásticos desde el punto de vista técnico pero luego también hay que encontrar la forma de financiarlos es decir ¿quién paga ese centro? ¿cómo se gestiona ese centro? ¿quién va a ser responsable de ese centro? ¿van a ser los gobiernos locales? ¿va a ser colaboración con el IPD? ¿va a ser una colaboración con empresas privadas locales? esa es la vuelta de gestión política que hay que darle para que se haga realidad un centro de estas características porque esto tiene gastos no es gratis obviamente y hay que sustentarlo porque si no al final no se puede desarrollar bueno estamos empezando ya te digo yo creo que es el único proyecto que pueda llegar a buen fin si no se comienza nosotros estamos empezando y yo estoy intentando impulsarlo bueno pues en la mayoría de mis posibilidades vamos a ver qué es lo que se tiene profe para hacerle digamos para pecar un poco de sincero usted está hablando digamos de todo el proyecto que se tiene que armar usted siempre habla de que va bueno usted va a trabajar digamos a cargo de lo que es la selección hasta el 31 de diciembre del 2020 salvo algo excepcional pero las últimas veces que lo hemos entrevistado llámese en Bogotá o incluso en partes de la entrevista de hoy usted siempre habla del futuro del vole peruano y habla digamos del entrenador que esté en el futuro obviamente ningún entrenador es eterno en ninguna parte del mundo pero usted cree usted siente que este es su último año en la selección peruana no ni lo siento ni lo dejo de sentir es que es algo que no puedo controlar yo ya he aprendido hace mucho tiempo que hay ciertas cosas en esta vida que uno no puede controlar y perder mucho tiempo en pensar en ello es contraproducente porque al final te hace tomar decisiones basándote en algo que realmente no conoces y yo me niego a rendirme a esa situación yo te digo planteo mis proyectos de trabajo considerando siempre que es lo que creo que es mejor para el vole peruano y que puedo aportar yo hasta cuando pueda aportar luego cuando haya una elección si el presidente en cuestión decide contar conmigo bueno pues hablaremos y si decide no contar conmigo pues no hablaremos es decir pero eso ya no lo puedo no lo puedo controlar yo prefiero porque creo que es mucho más saludable concentrarme en lo que puedo hacer y en lo que puedo aportar a partir de ahí bueno pues esperar a ver qué es lo que va sucediendo Profe, en el caso de que la próxima dirigencia decida no contar con con usted como técnico para el periodo del 2021 al 2024 le gustaría quedarse en el Perú quizás volver a dirigir a regatas o algún otro equipo en la liga bueno eso ya son un poco preguntas de ciencia ficción es decir yo estoy muy contento en Perú pero realmente tú piensas en lo que estamos hablando yo creo que que no sabemos en qué estado va a quedar el país en el mundo es una pregunta que va más allá de lo que de lo que nos gustaría respondernos a nosotros mismos una pregunta muy seria te aseguro que estoy mucho más preocupado en qué es lo que va a suceder en el mundo y a dónde nos va a llevar esa situación que en qué voy a hacer yo en el 2021 cuando llegue el 2021 ya veré qué es lo que pasa pero de verdad que estoy mucho más preocupado por qué puedo hacer yo para aportar en la solución de este problema que estamos viviendo hoy aunque desafortunadamente sólo sea poder quedarme en casa que no ya te digo en qué va a pasar en el 2021 Perú es un país que a mí me ha tratado muy bien yo realmente cuando llegué aquí en el 2013 no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar tenía gran amigo que fue el que me trajo acá pero que realmente vine sin una perspectiva de cuánto tiempo me iba a quedar y ahora cuando miro atrás y parece que fue ayer bueno pues han pasado un montón de años han pasado un montón de años en los cuales yo te digo que he sido feliz en Perú en los buenos momentos en los malos momentos como todos pero tengo que reconocer que Perú es un país que me ha tratado muy bien por lo tanto no hay ningún motivo para pensar bueno tengo que salir corriendo de aquí cual que sea pero te lo digo con honestidad es decir no es algo en lo que yo emplee ni un segundo de mi tiempo en estos momentos hay otros problemas en mi vida y en mi cabeza mucho más urgentes y que de los cuales yo soy consciente que puedo dar una solución o puedo aportar en la solución que va a suceder después pues ya verá eso ya habrá tiempo yo te quería un poco aclarar el tema anterior no porque usted dice hasta que siempre hasta que usted esté no el tema del proyecto de los CAR de la captación que es a largo plazo pero es como que el proyecto lo está gestionando usted pero es un proyecto que ya lo tiene la federación o que digamos simplemente si es que usted se va el proyecto se pierde y se queda ahí ¿no? o ya no avanza ¿no? es lo que le estoy entendiendo no, 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 no ni mucho menos ni mucho menos es decir igual no es personal es decir es lo que yo he dicho antes el proyecto no es mío es decir el proyecto de voleibol peruano esté yo o no esté yo es decir porque creo que es importante para Perú por lo tanto entiendo que es un proyecto interesante para cualquier directiva que venga ahora si ahora viene una directiva nueva y dice no, no me interesa para nada trabajar en promoción me voy a concentrar únicamente en el primer equipo y voy a utilizar todos mis recursos en intentar lanzar la imagen del primer equipo y de los mayores estoy hablando de un hipotético que no tengo idea de lo que va a pasar ¿no? y decide no invertir en información bueno pues obviamente este proyecto pasaría a un segundo lugar si la directiva que viniera decidiera que es importante trabajar en la en la promoción en el desarrollo del voleibol en provincias y en la capacitación de chicas pues invitaría mucho más esfuerzo y mucho más tiempo pero eso es lo más difícil de un dirigente tener en cuenta que un dirigente básicamente lo que hace es distribuir las prioridades que encuentra la organización que él representa no se puede hacer de todo y no en todo se puede invertir lo mismo y no tenemos recursos para que todo suceda por lo tanto la decisión es lo más complejo del proceso qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer y entonces eso es lo que hace un directivo no hace otra cosa una vez que ha decidido eso ya puede empezar a gestionarlo ya tendrá que ver la forma en la que es capaz de que esa idea se convierta en una realidad pero el primer paso indudablemente es decidir que eso es una situación prioritaria para tu gestión y que por lo tanto vas a invertir X de tu capacidad global para que eso se haga realidad pero por eso te digo el proyecto no es mío lo mismo que el equipo nacional no es mío yo no lo veo así ok y ahora hablando un poco también de lo que nos espera más adelante quería hacerle la pregunta usted que ha estado viendo los entrenamientos de menores no sé si de juveniles pero qué es lo que puede percibir de estas elecciones usted cree que se está haciendo un buen trabajo porque la verdad que muchos de los hinchas escriben muchos preocupados no porque se viene o bueno se venía lo que es el sudamericano de la sub 18 el que clasificaba al mundial y la verdad que había muchas dudas si usted ha estado compartiendo entrenamientos con Gina que es la entrenadora que está a cargo ahorita no de la categoría de menores o bueno es lo que teníamos entendido entonces qué es lo que usted puede percibir de estos entrenamientos porque Chile se viene con todo también para para esta para esta categoría claro es que yo creo que todos entendemos que vivimos en un mundo competitivo y hoy día el trabajar no no te garantiza el éxito yo creo que esa es una una idea que tenemos que tener todos muy clara pues que en el mundo del deporte funciona así el que tú trabajes y trabajes bien no te garantiza el éxito competitivo sobre todo en categorías inferiores porque en categorías inferiores yo creo que hay que vislumbrar un poco más allá del resultado puro y duro en el momento porque si no uno se vuelve a trancar en la misma idea de siempre es decir para sacar un resultado un resultado en este campeonato me llevo jugadoras que son menos perspectivas o me llevo a las jugadoras que son menos perspectivas y todo el mundo me mete una palpiza y al día siguiente me echan porque como no he conseguido resultado no tengo continuidad una pregunta importante es una pregunta importante yo creo que los equipos deben tener muy claro sobre todo en categorías inferiores que su trabajo prioritario es generar jugadoras para el futuro y eso quiere decir que en algunos momentos es posible que haya que comprometer un resultado una vez dicho esto no quiere decir que haya que jugar solo con las más perspectivas porque es un poco lo que te decía antes las más perspectivas también necesitan otro perfil de jugadora para crecer pero la idea principal debería ser que nosotros no podemos comprometer el resultado puntual contra el futuro es decir el objetivo del trabajo en las categorías inferiores siempre debe ser el generar jugadoras para el futuro de Perú a nivel internacional no a nivel local con esa idea en la mente uno tendrá que escoger las mejores jugadoras que encuentre ahora uno puede decir bueno es que las chicas de Lina no son muy altas y yo diría bueno la pregunta no es esa la pregunta es ¿hay otras chicas en Perú que sean más altas que las que tiene Lina? es decir eso es lo que nosotros tenemos que estar seguros yo a día de hoy no lo sé porque solamente conozco las chicas que están jugando en Lima pero no conozco cuál es la realidad del voleibol peruano pero no se me presenta muy perspectiva porque ten en cuenta que recuerdo el año pasado cuando en el campeonato de infantiles pues yo propuse que cada equipo trajera en la categoría una chica por arriba de unos setentas mínimo y en las fases finales dos chicas por arriba de unos setenta en las finales del sub-12 y hubo un gran revuelo por la gran dificultad que suponía para muchos de esos equipos el conseguir una chica de esas características para nosotros le planteamos mira que no tiene ni que saber jugar simplemente busca una chica alta que esté por arriba de unos setenta con doce años vamos hablando del sub-14 y tráela simplemente para que vayamos acumulando chicas bueno pues hubo que hacer hubo que tener una pelea dura con algunas de las ligas para que se convencieran de que se podía hacer y al final bueno pues prácticamente todos trajeron alguna chica que estaba por encima de unos setenta era un comienzo luego tal vez no se aprovechó de la mejor manera posible esas chiquitas que se encontraron pero porque el problema es el que te refería antes es decir no tenemos sitio para hacer un seguimiento de esas jugadoras en provincia y no tenemos la capacidad ni creo que sea lo ideal que esas chicas vengan a Lima todas a trabajar por lo tanto ahí hay un escalón que necesitamos resolver si nosotros podemos convencer a los equipos de que en categorías inferiores necesitan buscar chicas de mayor altura si esas chicas de mayor altura podemos trabajar porque la mayor altura no te garantiza que vaya a ser buena jugadora no quiere decir que todas las saltas vayan a ser buenas bueno pero si podemos garantizar que esas chicas altas pueden trabajar en sus provincias de una forma correcta y tener un vínculo con la federación en Lima puntual bien sea en concentraciones en periodos escolares de vacaciones en periodos de descanso escolar en Semana Santa en Navidad que ellas puedan ir viviendo poco a poco aquí nuestro universo de jugadoras de chicas perspectivas a nivel antropométrico refería eso es un punto un sitio básico ahora yo de lo que he visto hoy día en las chicas de Gina por ejemplo bueno pues creo que no es un equipo alto creo que hay chicas interesantes creo que no son muchísimas pero es que tampoco creo que haya muchísimas más de las que conocemos que no están aquí sabes porque no nos hemos dado cuenta bueno esa debe ser esa debe ser un poco la reflexión estamos captando todo lo mejor que tenemos y estamos trabajando lo mejor posible con todo lo mejor que tenemos si no al final seguiremos siempre con la sensación de parcheo creo que creo que usted perdón creo que usted acaba de nombrar uno de los grandes problemas del volei peruano y de la federación en sí como como organización usted mencionó que digamos luchó para que en ese nacional se traiga una jugadora por lo menos una jugadora sub 12 que como bien acaba de mencionar que ni siquiera juegue bien pero que digamos que que esté dentro del equipo para que pueda para que el universo de jugadoras altas se vaya ampliando sin embargo tal como usted lo acaba de mencionar esas jugadoras altas no fueron aprovechadas porque digamos no se pudo hacer el seguimiento de esas jugadoras en sus respectivas provincias esto esto creo que pinta digamos uno de los principales problemas que tiene el volei sobre todo en el perú refiriéndonos exactamente porque si bien hay jugadoras que pueden digamos estar en provincias como bien dijo no se le hace el seguimiento y eso también es parte de un trabajo federativo y creo que ese es uno de los principales problemas que en provincias hay muchos técnicos o muchos entrenadores que no están digamos en el nivel de poder eh nutrir jugadoras para las selecciones nacionales ¿no? eh como ha visto creo que eh usted cree que este primer paso digamos de hacerlas los centros de alto rendimiento tanto en Arequipa eh como en eh Tarapoto eh es uno de los principales pasos para ir corrigiendo este déficit digamos de entrenadores también que debería ser un trabajo conjunto ¿no? con la federación la federación debería estar siempre al tanto de esas jugadoras y con comunicación directa con los entrenadores claro pero ten en cuenta que Perú tiene estructuralmente una situación compleja es decir eh la federación no tiene delegaciones en provincias es decir no existe ninguna representación federativa en provincias exacto a eso mismo me refería a eso mismo me refería claro que la federación no tiene ninguna representación en provincias son entrenadores locales que vienen a digamos a un campeonato que organiza la federación claro por eso te digo que al final pero es un problema estructural es un problema estructural y yo entiendo que es del deporte peruano no solamente la federación de gole es decir no existe en España por ejemplo tú tienes la federación española luego tienes España está dividida en autonomías son 17 autonomías cada autonomía tiene una federación territorial y cada federación y cada provincia dentro de esa autonomía tiene una delegación de la federación por lo tanto todas las actividades de federación se dirigen directamente por representantes de la federación bien sea a nivel autonómico o a nivel provincial eso te da una ventaja de que tú puedes de alguna forma hilvanar los proyectos desde el principio hasta el final a través de la federación española la federación peruana de voleibol tiene esa gran dificultad porque si yo quiero hacer un proyecto de desarrollo en no sé cualquier ciudad cualquier ciudad en Jitos que se te ocurra y quiero establecer ahí un proyecto de federación realmente no tengo a nadie de federación peruana de voleibol ¿de acuerdo? es de alguna forma un primer paso para intentar solucionar ese problema creo que que no es sencillo que es más fácil plantearlo pero creo que es la idea que debemos perseguir o si no buscar otra otra idea que pueda solucionar este problema porque coincido contigo que es una de las grandes dificultades que nos encontramos para hacer proyectos a nivel nacional una chiquita antes de darle el pase a Giancarlo acá Jamie Villar nos recuerda bueno nos dice la selección peruana es una selección de Lima esa es la verdad y nos recuerda que hace poco bueno nosotros tenemos una sección en nuestro canal de YouTube donde damos opinión digamos donde podemos emitir un espacio para dar la opinión propia de cada uno y yo comentaba en esa oportunidad a opinión propia y la sigo manteniendo que la la liga nacional es una liga de Lima porque tenemos jugamos con equipos de Lima con jugadoras de Lima y la las ligas de provincia pintan cero cero en la liga nacional usted está de acuerdo con eso que lo que tenemos aquí en Lima es una representación solamente de Lima bueno creo que la liga es que no no hay otra forma de verlo todos los equipos son de Lima no hay ningún equipo de fuera eso no hay otra forma de verlo la pregunta sería se pueden hacer o están preparadas las provincias para tener un equipo competitivo para participar en la liga nacional esa sería la pregunta pero en ese en ese caso en ese caso perdón que lo corte en ese caso si están preparadas yo creo que va más por el tema de descentralizar la liga porque hemos tenido ya equipos de provincia llámese el SPB o el UCB de Tarapoto y la gran dificultad de esos equipos de provincia es que tenían que venir a Lima todos los fines de semana en muchos casos venir por tierra 12 14 16 horas a Lima y obviamente las chicas llegaban matadas porque jugaban 3 partidos seguidos viernes, sábado y domingo obviamente para que no vengan los miércoles a jugar también y eso también implicaba un gasto adicional para los equipos que era el transporte que era el hospedaje que era la comida de las chicas entonces creo que en ese caso respondiendo un poco la pregunta que usted me hace es este cuánto influye también el tema de no tener una liga descentralizada que pueda apoyar a esos equipos de provincia a que lleguen a una verdadera liga nacional bueno es que esa es una dificultad grande ten en cuenta que la liga de Perú es una liga un tan típica es decir yo no estoy seguro si habrá otra liga con las mismas características pero esto de que toda la liga se juegue en el mismo coliseo en la misma ciudad es algo que yo no he visto en ninguna parte normalmente todos los equipos tienen su lugar de juego y tú juegas partidos de ida y de vuelta en tu casa en casa del contrario pero la liga se basa en que todo el mundo juega en su casa no todos juegan en el mismo sitio exacto eso que quiere decir pues que pone mucho más difícil para los equipos de fuera el que puedan venir porque les obliga a jugar siempre aquí entonces eso es una dificultad pero yo creo que la liga debe empezar a pensar al igual que el gol peruano en qué quiere hacer con esta competición no mañana no el año que viene no en el 2021 yo creo que es uno de los grandes problemas que están afrontando es decir qué quieren o qué esperan ellos de la liga en el 2024 es decir yo hablaba en una reunión de clubes y les planteé un poco la misma pregunta le digo bueno vamos a ver si es importante que cada club tenga una pista no solo para jugar sino para entrenar la gran dificultad que tienen los equipos peruanos hoy día es que no tienen sitio para entrenar básicamente van intentando buscar un sitio donde meterse y cada día entrenan en un sitio diferente y eso es una gran dificultad para los equipos para los entrenadores y para la jugadora eso es indudable hay dos o tres equipos yo fui un afortunado porque en regatas teníamos nuestra propia cancha y eso yo creo que también es algo que hay que señalar por lo tanto yo sé que de aquí al año que viene no voy a poder tener la situación donde todos los equipos de la liga tengan una cancha pero si me puedo plantear señores como objetivo de la liga en el año 2024 el equipo que no tenga una cancha propia para jugar no va a poder participar tenemos tres años para preparar el camino empezamos a ver dónde podemos hacerlo señores el objetivo dentro de tres años es haber incorporado tres equipos de provincia con un 50% de canchas en Lima y un 30% de canchas en provincias vamos a intentar descentralizar la liga y tener una visión que vaya más allá de qué es lo que va a pasar el año que viene o cuánto dinero vamos a poder repartir de las entradas y creo que al final eso es un pequeño limitante a la hora de crecer creo que para crecer hay que tener objetivos que sean ambiciosos que sean difíciles que sean complicados pero que sean beneficiosos y ahí es donde yo creo que la liga los clubes la federación y todos los estamentos involucrados deberían hacer un planteamiento de reflexión y plantear unos objetivos a largo plazo que ayudara que la liga siguiera creciendo porque si no es muy difícil con esta estructura por factores obvios como tú me estás comentando no puede ser que un equipo que sea de provincias tenga que venir autobús a jugar a Lima y jugar sábado y domingo tres partidos seguidos y volver sin autobús a su casa y ya no volverá hasta dentro de tres semanas al final se convierte una situación insostenible y no ayuda a nadie ni al equipo de fuera ni al equipo de casa Eso fue lo que pasó también con la liga masculina esta temporada incluso ¿no? Sí, también en la masculina quizás hay más equipos de provincia pero la liga masculina bueno el vole masculino tiene otros problemas que resolver yo creo que antes que eso creo que es importante el concepto de masificación en el vole masculino creo que realmente hay que cambiar la imagen y se está haciendo poco a poco porque creo que la imagen que está reflejando el equipo masculino en estos últimos años está siendo muy diferente a la que habían tenido en otros momentos y creo que eso está siendo muy productivo para todos y para el gole masculino creo que el profesor Gala y los chicos están haciendo un gran trabajo y la federación les está apoyando de una forma incondicional y eso es importante pero ahora ellos necesitan resolver primero el problema del acceso a los jugadores que todavía no está muy muy claro ni muy extendido pero a la hora del viaje el transporte y tal el mismo problema porque tiene la misma estructura es decir se puede en una misma ciudad y en un mismo coliseo con lo cual es obligatorio que todos los que no sean de aquí pues tengan que meterse en esos viajes eternos a través del país siendo Perú un país muy grande si esto fuera Holanda que está toda una hora de coche pues no habría tanto problema pero claro las distancias en Perú son imposibles y es más casi nos quedamos sin escenario para este año de la liga ¿no? para esta temporada pero pero un poco para hacer un break de la liga yo me quedé con ganas de preguntarle algo del tema anterior mira usted nos ha dicho que el equipo de Gina no es tan alto como se espera ¿no? pero yo no solamente quiero hablar del equipo de Gina sino también de las juveniles porque creo que ha habido un problema con que las juveniles quienes renunciaron que se hizo convocatoria masiva para el equipo de menores y de equipos juveniles y ahí yo me pregunto si es que una cortita nada más si es que realmente ambos equipos tanto menores como juveniles ambos están cumpliendo la tarea de nutrir a no sé a dos años un año la selección mayor ¿no? se está cumpliendo o usted cree haciendo una crítica constructiva que se va a lograr con esas dos selecciones que tenemos por ahora? ¿te está cumpliendo el objetivo? no lo sé pues no lo sé no lo sé es decir porque tú me estás diciendo cuántas jugadoras se van a incorporar lo que hay que ver es qué jugadoras son las que había disponibles qué jugadoras son las que están trabajando qué jugadoras son de las que eran disponibles y perspectivas cuántas van a llegar al equipo nacional y cuántas no es decir si tú te vas a números de alguna forma es inevitable pensar que todas las jugadoras que yo tengo hoy en el equipo nacional han pasado por las categorías inferiores todas las que yo tengo han pasado por categorías inferiores ninguno ha venido sin haber pasado antes por categorías inferiores la pregunta sería habría que plantearla de otra forma es decir son estas las mejores jugadoras que el Perú ha podido producir en este tiempo o no lo son no sé si me explico con claridad sobre el proceso de elección y el proceso de selección de estas categorías también tengo que decir que es bastante independiente que defiende principalmente de las decisiones del propio grupo de trabajo es decir no existe una una digamos una perspectiva común a la hora de ver cuál es el trabajo yo entiendo que igual que Gina está preocupada de lo que está sucediendo en las categorías más pequeñas pues que Natalia estará preocupada de lo que está pasando en las categorías de Gina igual que yo me preocupo de lo que está pasando en la categoría de Natalia o en la categoría de Gina pero no hay una línea definida de cuál es la el tipo de jugadora ni el perfil de jugadora que estamos buscando principalmente porque tampoco existe eso en Perú es decir no tenemos un conocimiento real de la de lo que está pasando en el país es decir no existe ningún dato que certifique cómo son nuestras jugadoras te pongo un ejemplo el año pasado cuando yo me estuve incorporando a la bueno pues no importa lo bien que queramos hacerlo va a ser imposible ahora lo que nosotros tenemos que hacernos es la pregunta siguiente que es la misma que te he hecho es este perfil es esta jugador son estas jugadoras las mejores que podemos encontrar en Perú sí ok pues vamos a trabajar este es nuestro grupo este es el grupo con el que tenemos que trabajar pero mientras que no seamos capaces de responder con claridad y con datos a esa pregunta bueno pues estaremos siempre en la opinión sobre lo que está haciendo y no en la valoración de datos objetivos que nos puedan dar realmente una referencia clara de lo que está haciendo claro obviamente el deporte es una ciencia y se tiene que tratar como ciencia se tiene que identificar todo esto porque es lo que hacen las potencias para sacar sus perfiles y todo esto pero a lo que voy es usted yo lo he visto siempre con Gina usted está viendo también si es que todas al menos el discurso que siempre da Gina es que es contribuir a la selección mayor y usted dice que quiero saber si ya hay por fin esa alineación de los técnicos porque usted tiene que estar preocupado por el trabajo también que viene haciendo Natalia que viene haciendo Gina para ver si al final las mejores jugadoras que tenemos o que han sido captadas hasta el momento van a contribuir pero todos están yendo por esa misma línea también apoyado a la captación que hizo Natalia a la selección ha podido ver que el trabajo que se está haciendo con ellos no, yo te digo ya lo comentamos al principio en una ocasión también que una de las características que tenía un poco el boli peruano es que los grupos funcionaban de una forma muy independiente es decir, los grupos realmente son prácticamente autosuficientes y yo lo único que quiero extender sobre ella es una aportación de una visión tal vez un poquito más racional luego al final las decisiones son de cada uno de los técnicos y cada técnico está decidiendo por sí solo cuáles son las jugadoras que incorporan o incorporan a su grupo de trabajo esa es la realidad del boli peruano y eso es lo que está sucediendo en estos momentos y por lo tanto bueno, ahí está la cosa pero me gustaría ir por lo mismo por intentar no solamente ver cuál es el grupo de trabajo que tiene en cada momento cada jugador cada entrenador que está decidiendo por sí mismo a quién incorpora o a quién lo incorpora sino entender que esas sean las mejores o no mejores jugadoras perspectivas para el voleibol peruano y ahí como decías tú existen factores que no son solamente subjetivos es decir, que no son solamente ni apreciación sobre lo que puede o no puede hacer una jugadora sino que también podemos apoyarnos más en criterios científicos en criterios que nos den realmente una referencia de cuáles son en principio las posibilidades de crecimiento de cada una de esas jugadoras tanto a nivel condicional físico como a nivel técnico táctico y ahí es donde yo creo que podemos tener un margen de mejora también que tendremos que buscar Ok, bien Ricardo No, nada, bueno seguramente para ya ir terminando nos hemos extendido ya una hora a 15 casi de transmisión gracias a a su gentileza como siempre eh seguramente van a quedar muchas preguntas podemos hablar cinco horas y van a seguir quedando muchas preguntas en el tintero eh primero que nada agradecerle agradecerle su tiempo agradecer por por aceptar la invitación que le hicimos para estar hoy día aquí en vivo de esta manera a través de a través de de internet eh y nada bueno, nuevamente agradecerle de ser el mayor de los éxitos esperar que que todo esto pase para ver el calendario que se va que se va a agendar para este año ojalá hayan alguna competencia por lo menos para que los hinchas de vole puedan seguir disfrutando este deporte y y nada seguirle siendo el mayor de los éxitos y bueno saber eh en diciembre eh cuál será el futuro de de la selección y cuál será el futuro de de usted nada gracias a vosotros por la llamada recordar que si no hablamos conmigo es porque no me llamáis no es porque no quiero hablar ya ves que a mí me gusta me gusta mucho hablar de vole y entiendo básicamente que hay un principio fundamental es decir que aquí todo el mundo tiene absoluto derecho a tener su propio punto de vista yo no no quiero ni mucho menos decir que el punto de vista sea único y exclusivo porque todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión Perú es un país muy apasionado con el vole Perú es tiene un gran tesoro en su afición y eso bueno pues también tiene un precio ¿no? y el precio es que hay muchas veces que hay discrepancia en las opiniones no pasa nada yo creo que eso es bueno y es saludable siempre que se mantenga dentro de los términos de la educación y de la opinión no tiene que ir más allá que eso pero creo que lo que sí que realmente nos debe sentir bien a todos es entender que estamos intentando todos trabajar con un mismo objetivo en el sentido de todos indudablemente es que Perú pudiera volver a encontrar ese sitio en el vole internacional que todos queremos recordamos mucho la historia de Perú pero eso fue hace ya mucho tiempo tenemos que poner los pies en el suelo plantearnos evaluar muy bien donde estamos y a partir de ahí trabajar para intentar volver a conseguir ese objetivo que empieza por entrar ese mundial de 2022 que no es tarea ni mucho menos sencilla porque hay muchos equipos que quieren llegar pero que es un objetivo al que nosotros tenemos que apuntar de mucha forma hay que trabajar duro y serio ¿no? y no solamente lo digo por las jugadoras por el entrenador porque muchos creen que es responsabilidad de ellos nada más sino también de la dirigencia de la directiva de la federación es un trabajo serio y esperamos porque la clasificación para este mundial va a estar súper reñida también como el preolímpico porque Argentina va a jugar los Juegos Olímpicos Colombia va a seguir con el mismo grupo a lo mejor de todas maneras va a seguir con el mismo grupo y se vienen fuertes ¿no? entonces esa clasificación al mundial va a estar también a matar entonces esperamos que se pueda conseguir este objetivo como usted dice sea con usted no sea con usted pero tiene que haber un trabajo serio y esperar bueno como dice Giancarlo esperar un trabajo serio también de la directiva de esta que está hasta este año en la que venga y para que cosas como las que pasaron el año pasado antes de Lima 2019 no se repitan ¿no? bueno yo te digo todos de todas formas yo creo que deberíamos para cerrar bueno pensar que primero tenemos un problema más importante que resolver en este momento y para ello vamos a seguir yo en mi caso dándole la enhorabuena creo que el IBE de Perú lo está haciendo muy bien creo que está tomando medidas muy serias y contundentes y en esta estamos todos juntos así que vamos a quedarnos en casa vamos a respetar lo que nos piden las autoridades sanitarias que es lo realmente importante de ahora y cuando ya tengamos este maldito bicho controlado entonces empezamos a plantearnos otros problemas gracias profesor por su tiempo gracias por siempre estar a no presto darnos estas entrevistas y nada ya estaremos conversando en alguna otra oportunidad y como y como le mencioné ayer vía WhatsApp disculpe por estar siempre ahí de cargoso insistiendo para que nos dé la entrevista no no la gente que quiera hablar de Dole te aseguro que siempre es algo que me apasiona soy un tío afortunado algo que más me gusta en este mundo y compartirlo con el resto de la gente que está en esta misma línea sobre todo con gente joven como vosotros a mí me encanta así que no tengáis problemas alguna vez no se puede porque realmente no se puede no porque no se quiere así que estamos en contacto y seguimos 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 aquí de cañón listo entonces ya cerrando gracias también al público que se ha conectado a esta transmisión a todas las preguntas que espero que se hayan resuelto porque han sido un montón la verdad la gente que ha comentado hemos batido récord de comentarios en esta transmisión he tratado de ir leyendo algunas pero no he podido traslucir todas al profesor Francisco pero bueno como dije hace un momento podemos conversar 5 horas y van a seguir siendo van a seguir saliendo nuevas preguntas nada bueno Giancarlo gracias a ti también por estar hoy día gracias profe gracias a todos los comentarios que han llegado a todas las personas que se han ido conectando y nada bueno hasta una próxima oportunidad profe algo para cerrar Giancarlo como dije agradecer a todos los que se conectaron agradecer al profesor Francisco Arbaz obviamente ahorita hay que preocuparnos más bien por la emergencia sanitaria y ya habrá tiempo para luego retomar acción con las elecciones y ver que que trabajo se puede hacer bien bueno profe muchas gracias gracias vamos a ir cerrando la la transmisión ha sido un gusto poder conversar con usted hoy y bueno igual que igual que siempre y bueno resaltar siempre la la disponibilidad del profesor Francisco Arbaz para para conversar con nosotros tal como lo hizo en Bogotá y tal como lo hizo cada vez que se lo hemos solicitado bueno bueno ha sido todo nos despedimos por la transmisión de hoy muchas gracias a toda la gente que se conectó no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de facebook twitter e instagram y de suscribirse a nuestro canal de youtube nos vemos muchas gracias chau chao profe no sé sí ahí sí ahí